Y para Patricio Record Internacional Allá en Norteamérica Dicen tus familiares Que yo ya no me sigo Que yo no he fingido Y esto debe acabar Que sabrá la gente Lo que yo siento por ti Acaso vive conmigo No sabe mi situación Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes morir Lejos de ti Si sabes que te quiero Si sabes que te amo ¿Por qué me dejes amor? ¡Qué grande traicionera! Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes morir Lejos de ti Lejos de ti Y desde Audio Arte Record Internacional Esta vez Maritza, Maritza mi amor Cantando para ti Con el profesor Eduardo Batute Ponga de sabor Dicen tus familiares Que yo ya no te sigo Que el muerto es fingido Y eso debe acabar Que sabrá la gente Lo que yo siento por ti ¿Acaso vive conmigo? No saben mi situación Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes morir Lejos de ti Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes por favor Ay Maritza, Maritza mi amor Ay Maritza, Maritza mi amor Piensa bien lo que haces No me dejes morir Lejos de ti Piensa bien lo que haces No me dejes por favor Gracias por ver el video